El gobierno vasco reducirá el sueldo de los funcionarios vascos entre un 0,5% y un 2,86% frente al recorte del 5% que sufrirán el resto de funcionarios del Estado. Esta decisión ha generado un enorme efecto llamada. Una oleada de funcionarios españoles está intentando cruzar la frontera con Euskadi. Conectamos con Pancorvo. Así es. Aquí se agolpan millones de funcionarios. Intentan entrar a Euskadi. La escena es dantesca. ¡Disuévanse! ¡Ya tenemos demasiados funcionarios en Euskadi! ¡Déjenos entrar, por favor! ¡Queremos los recortes salariales vascos que son cojonudos! ¡Aprenderemos en qué se hace falta! Como ven, están dispuestos a cualquier cosa. Me comunican que algunos funcionarios estatales están intentando entrar por la playa. Sí, estamos en la playa de Reaga, en Guecho, donde acaban de llegar varios cayucos con funcionarios cántabros. Están en un estado lamentable. Tome, aquí tiene su café doble y su crucigrama sin rellenar. También ha traído consecuencias la decisión del gobierno vasco de recortar sus sueldos en menor proporción que los del gabinete zapatero. ¡Dejadnos entrar! ¡Abrir la puerta! ¿Son políticos españoles intentando entrar en el gobierno vasco? No, estos son ciudadanos vascos que no están muy contentos por habernos bajado menos el sueldo. ¡Gabatero se baja! ¡Quinte y Pachi López! ¡Solo un 6! ¡Se va a enterar!